Pasadas las 15 horas de este día martes se produjo un nuevo vuelco en la bajada del Náutico, en este caso un automóvil marca Peugeot, en el que se dirigía a bordo una pareja. Bueno, por causa que se trata de establecer vuelco, dejando como saldo justamente a los dos ocupantes de este vehículo con lesiones. Se trata de una mujer que iba de acompañante, el conductor del vehículo, un hombre al que vemos en imágenes, que bueno, en principio sufrió lesiones leves y fue derivado junto a su pareja al nosocomio local para constatar la gravedad de las lesiones, pero en principio se veía que se encontraba bien. Bueno, lamentablemente una vez más ocurre un accidente de este tipo en este lugar, si bien se cree que el auto venía subiendo, cuando muerde aparentemente el cordón, allí es que se produce el vuelco del vehículo. En los últimos años se produjeron varias características, el tercero, una vez más lamentablemente, se produjo, todo este sería el lugar donde se produjo que el auto mordiera este cordón y luego volcar en ese sentido, Román Montenero a cargo de la dotación de movimientos voluntarios nos contaba. Fuimos alertados por un vuelco de vehículo con víctimas en su interior y bueno, al arriba habían salido por sus propios medios y están siendo atendidos en este momento por el 107. ¿Venían subiendo o bajando? Por dichos del conductor, venían subiendo. Venían subiendo y que se encontró. No, no, después no se acuerdo más nada. Solamente vio que pudieron salir dentro del auto volcado. ¿Intervino algún otro automóvil? No, 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 dice que venía subiendo y cuando se volvió a dar cuenta se ha volcado el vehículo. No sabe qué le pasó. ¿Habría tenido algún problema? No, no lo sabemos. Directamente no sabemos, ahora están siendo atendidos por el 107, van a ser trasladados hospital local. ¿Con quién venía esta persona? Con la señora, la que trasladó la ambulancia con él. ¿Se encontraba atrapada? Estaban los dos dentro del vehículo pero imposibilitados de salir por su propio medio, o sea, no estaban apretados, salieron solos.